Bien, 10 con 32 de la mañana, nos vamos en vivo ahora hasta Carapongo, ahí se encuentra nuestra compañera Ángela Canto con detalles a esa hora de la mañana. ¿Qué tal? Contigo Ángela, buenos días. ¿Qué tal María de Jesús? Muy buenos días. Nos encontramos en Carapongo, esta fue zona de desastre. Iniciamos el año viendo cómo se están realizando los trabajos de descolmatación por parte del Ministerio de Agricultura y Riego. Hoy nos encontramos con el ministro José Manuel Hernández, que nos va a explicar sobre este trabajo que está realizando el Ministerio. Ministro. Muy buenos días y un saludo y un feliz año a todos los televidentes. Efectivamente, estamos aquí en Carapongo, estamos limpiando, encauzando toda esta parte del río. Hemos ya limpiado aproximadamente un kilómetro, estamos avanzando hacia la parte, aguas arriba, hacia la parte más alta, tres kilómetros, y vamos a limpiar y eliminar alrededor de 300 mil metros cúbicos de material que estaba en el lecho del río. Y vamos a dejar un cauce con un ancho entre 80 a 100 metros. Ese es el trabajo que estamos terminando. Esperamos el 14 de enero porque estamos trabajando en día y en noche. Ministro, usted dice que más o menos está previsto terminar el 14 de enero. ¿Cuándo iniciaron estos trabajos y cuán dificultoso ha sido retirar todas estas piedras? Sí, realmente es muy, muy dificultoso. Usted ve el gran trabajo que hacen los equipos, su maquinaria pesada, es una maquinaria muy especializada para este tipo de trabajos. Hemos empezado hace una semana y nos asignaron el recurso hace un poco más de una semana. Hemos contratado rápidamente, hemos empezado rápido. Oficialmente, desde el punto de vista del contrato, esto debe terminarse el 20, sin embargo, con el trabajo de día y de noche, vamos a terminar el día 14. Ese es el compromiso que tiene la empresa que está realizando esta labor. Respecto a la reconstrucción, ¿cuál es el trabajo que viene realizando la cartera que usted dirige en torno, digamos, al cuidado que tienen con las cuencas? Incluso ahí me cabe preguntar sobre las mallas geodinámicas que se han puesto. Nosotros estamos trabajando desde Tumbes hasta Ica. Tenemos los principales ríos como Sarumía, como Tumbe, como Chira, como Piura, como Chancay la Leche, como Virú, por ejemplo, el Chicama también más arriba. Son ríos que fueron bastante afectados, donde se produjeron desbordes e inundaciones que afectaron las ciudades y las áreas de cultivo, y todo eso está en plena recuperación. En el caso de Piura, por ejemplo, desde la presa, los ejidos, hasta la laguna Lanía, que es el nivel del mar, ya el 100% del trabajo ha sido concluido. Algo que nadie pensaba, que la gente no pensaba que nosotros podíamos construir un canal guía de casi 70 kilómetros, 100 a 150 metros de ancho. Estamos eliminando todos los obstáculos en el río, en esa parte. Respecto a las geomallas dinámicas que se han realizado, que se han puesto aquí en Chosica, que ha sido zona de desastre total, ¿en qué estado se encuentran? Ya la Autoridad Nacional del Agua recibió los recursos, está en ese proceso, vamos a hacer el mantenimiento, se van a reparar todas aquellas que también, en algunos casos ustedes fueran testigos que había robos de gente delincuente que estaban malogrando las mallas, y todo eso se va a reparar. El problema aquí es que son materiales importados y por eso se ha demorado. Sobre el aspecto de la prevención que tiene que ver ahora con una posible llegada del fenómeno de la niña, ¿qué medidas se están tomando en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, que puede haber una posible sequía? En el caso del norte, hay algunos valles que tienen represas, reservorios, entonces estamos monitoreando el uso del agua que está en los reservorios, tenemos suficiente agua para llevar la campaña hasta adelante, no tendremos problemas en ese aspecto. Para el caso de la sierra, sí hay algunas zonas en las cuales se están manifestando lluvias, y ahí también estamos con medidas de prevención. Ok, ministro. ¿Algún mensaje más que quisiera dar, a menos a las personas que viven aledaños a este lugar, digamos, qué beneficio van a tener luego que se termine de descolmatar todo esto? Sí, toda la población, sobre todo la demarca derecha, que fue la que afectada con el fenómeno del niño, que tengan la seguridad que ahora no va a pasarles absolutamente nada, todo lo que estamos haciendo como muro con empedrado va a evitar que el agua se salga por donde se salió a comienzos de, a inicios de este año, y que tengan la seguridad que seguiremos trabajando al servicio de todos los peruanos. Por supuesto, muchas gracias, ministro. Muy bien. Bueno, María Jesús, esta es la información que nosotros tenemos desde Carapongo, ya se ha realizado este trabajo desde hace casi dos semanas, y el 14, como lo enuncia el ministro, va a terminar toda la descolmatación de esta zona del río Rima. Y también vamos a conversar con las personas que han sido danificadas durante este proceso del niño costero para saber cómo va desde su perspectiva el aspecto de la reconstrucción. Claro que sí, es importante escucharlos, Ángela, y saber que ellos, bueno, estén más tranquilos, ¿no? El ministro se ha comprometido al 11, si no me equivoco, el 11 o el 14, ¿no? De enero ha señalado que la empresa se ha comprometido para entregar completamente descolmatado este sector del río Guaycoloro y evitar algún desborde. No, 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 no.